Ella se apareció con su sonrisa Todo su amor le dio a mi vida En un instante pinto mi cielo de azul Desde que llevo ya no pido más Ella es la tempestad que me acaricia Que despierta mi alma con su alegría Como estar triste con su tenor Cuando ella me besa luz de luna Ella es el ángel que me ha olvidado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con ella no pido más Ella es mi sueño, yo la esperaba No hay palabras, solo miradas Solo me basta su compañía Yo puedo amarla de noche y día Ella es el ángel que me ha olvidado Ella me tiene enamorado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Siempre por ella no pido más Ya no pido más Ya no pido más Ya no pido más Ya no pido más Te llaman No hay palabras Gracias por ver el video Gracias por ver el video